La liberación de Coral Órbita alta de Coral, planeta capital del DUT Ya no sé si es Corjal o Coral o como Aquí dicen Coral Lo habéis hecho de maravilla En especial tú, Fénix Mis colmenas rebosan de energía Y mi prol es más fuerte que nunca Pues no perdamos más tiempo Cuanto más nos temoremos Mayor fuerza cobrarán las defensas del DUT No quiero que nada se interponga En nuestra reconquista de mi planeta Tienes razón, Aptus Es hora de atacar al DUT Pero recuerda que nos enfrentamos A uno de los planetas mejor defendidos del sector No será Batic si te alcoral El DUT no solo cuenta con su ejército recta Sino que también podría tener refuerzos de Reino, Fénix y tú Atacaréis la fortificación más alejada Mientras mis fuerzas asaltan la base principal del DUT En Auslan Hemos repasado el plan mil veces ¡Achaquemos de una maldita vez! Está bien, Arturus Antes del próximo amanecer Coral volverá a ser tuyo Fin del informe Vamos a poner todo esto por aquí Arturus está desesperado por recuperar Coral Porque le han derrocado ahí del trono Y se cree que... O sea, es su única esperanza, ¿no? Pero está dependiendo de Kerrigan Para recuperar... De Kerrigan a la que traicionó Para recuperar su imperio Yo aquí no me fiaría mucho Los objetivos son destruir todas las bases enemigas Vamos a ello Empezamos con... Workers Empezamos con 4 hatcheries Control 1, Control 2, Control 3, Control 4 Se ve todo esto bien, ¿no, gente? Vamos a poner los rally points Aquí, por ejemplo Que no molesta mucho Empezamos con colonias hundidas Se nota que es la última campaña Empezamos con 10.000 de mineral y 500 de gas Vamos a... Esto es con la M Vamos a empezar a investigar Las mejoras El extractor rápido Supongo que aquí tengo que hacer un montón de colonias hundidas Porque me irán a atacar Tengo dos ultras también Ya me atacan con un ultra para abajo Ya me atacan por abajo Debería ganar yo sin perder a mi ultra Porque es un ultra contra dos y... Eidras, pero bueno Ok Vale, o sea que Como nos habían dicho ya en el briefing Es posible que el dude tenga refuerzos Zerg Y de hecho Los tiene Ya nos han atacado de inicio Ese ultra era Más que para atacar Para... Enseñarnos que... Que el dude posee control sobre algunos Zerg Así que... Ahora que estamos prevenidos de eso Vale, aquí tengo... Ahora que estamos prevenidos de eso Sabemos que nos vamos a enfrentar a Terran Y a Terran ¿Por qué no? Ah, tengo la mano descolocada Por eso no estaba haciendo su tramos Ah... Me dan un inicio fuerte Me dan un inicio fuerte Mucho mineral Mucho gas Vamos a ir a... Ferlin hidra ultra Como siempre, supongo Bueno, por los ultras que nunca los hago Pero si empiezo con tanto gas Esta vez sí que me lo voy a poder permitir Ah... Cámaras de evolución Vamos a sacar las mejoras Oh, joder What the fuck? Saca los mejores de 3 en 3 Oh, no me flipo Voy a sacar las mejores de 2 en 2 No me voy a flipar mucho Vamos a hacer más defensa estática Porque me vuelo Si me dan este tipo de inicio Me vuelo Que va a estar jodida la... La misión Si no hablo mucho es que no tengo mucho cerebro Mira, ya viene aquí otro ataque A ver si no pierdo Eso es A ver si no pierdo nada Vamos a hacer colonia hundida Colonia hundida Y luego haré... Esporas De hecho aquí voy a hacer esporas Vale Caparazón Y... Voy a ir con mucho Cerlin Y mucho... Ultra Así que... Voy a priorizar Ataque físico Y caparazón Y luego ya haré las mejoras De las hidras Que también voy a hacer hidras Creo que workers Tengo ya bastante Voy a empezar a hacer Cerlins Pues si acaso... Con este inicio Tienen que venir ataques fuertes Ya, de momento no se han avisado Ah, y voy a hacer cuanto antes Guarida también Porque quiero... Quiero esto Que requiere Colmena Pero si voy a hacer mucho Cerlin Necesito la última mejora De los Cerlins Bueno, entonces Vamos a repartir un poco Las fuerzas que vayan saliendo Y vamos a seguir con las mejoras A... Aydra Den debería hacer Vamos a hacer Light Ruben A ver si entrega Esto era BG He pillado dos BG BG Y vamos a hacer Otra Una Colonia Esporos Por aquí Vale, me atacan Con bastante Marine Por arriba Debería ser suficiente Vale, con... Eso es De sobra Vale, tenemos Caparazón En camino Tenemos Más uno de ataque Físico en camino Guarida en camino Y Aydra Den en camino Estas van las Esporas Arriba voy a hacer otra Colonia Viva Ahora atacan con Aydras Y con Lurkers Necesito detección Cerca Los Lurkers son Mata... Mata Fairlings Muy fácil Me han destruido La Colonia Viva Vale, esto atrás Esto aquí A... Velocidad del Super Amo Espero... No, vamos a... Bueno, sí En lo que está con Nido de la Reina Para poder hacer Colmena Esto es con la N En lo que está con Nido de la Reina Voy a investigar Velocidad de Overlord Que si hay Lurkers Me va a hacer falta enviar los ataques con... Con... Super Amos para la Detección Vamos a sacar las mejoras... Velocidad de Movimiento Primero Las mejoras de... De las Hidras Esto es... Colonia Viva Vale, entonces esto voy a hacer Esporas Vale... Vale... Esto va a ser Espora He dicho... Debería hacer otra Espora En plan... Que no molesten el gas Aquí vamos a... Vamos a estar en cualquier parte Verás Oh, lo puedo hacer Ahí Y de hecho he corregido la ruta del gas Así no se tuve en tanto Esto he visto que lo hacen los pros De los S1 Vale... Ah... Ya puedo hacer Colmena En cuanto acabe a esto Nido de la Reina Por cierto Ah... No lo habéis visto en el stream de Twitch Pero la gente de YouTube Si que lo habrá visto La misión anterior Como objetivo secundario Me ponían para plagar Unos centros de mando Terran Lo intenté y no pude plagar ninguno Ah... Y repetí la misión cuatro veces En cuanto debilitaba mucho Los centros de mando Ah... Los mataba sin querer En vez de... Plagarlos Y mira que usaba la skill de la Queen Pero no había forma Así que... Pues no he plagado ninguno Se supone que ayuda para esta misión O para siguientes misiones No tengo ni idea Pero no he podido Plagar ninguno Así que supongo que esta misión Será más difícil O futuras misiones Serán más difíciles Ya tenemos Colmena En camino Tenemos la segunda Mejora de las chidras El 2-2 Tanto de Ataque físico Como de Caparación en camino Luego haré el El ataque a distancia Pero bueno Vamos mejorando Las fuerzas Que tenemos por aquí Me espero todavía Un ataque fuerte En algún momento Es que Esto debe empezar con Con 4 Hacksuites Ahí viene un ataque Relativamente Aceptible Bueno Así pierde un montón De Cernings Por cada ataque Sobre todo Si viene con Hellbats Voy a matar A los critters Estos Que me salen En el mapa Me distraen Bueno Evolución Completada De las cidras Supongo Ya tenemos Todo lo De las cidras Voy a poner Una colonia Squares Aquí En este caso Y Deberíamos Estar bien Cuando No voy a hacer Al 3-3 Da igual O al 2-2 Al menos Para hacer Mi primer ataque Sobre todo Me voy a esperar A tener Colmena Y a tener Una glándula Supra Granada Para aumentar El ataque De los Cernings La velocidad De ataque Si no me equivoco Creo que es La velocidad De ataque Vale Y Debería hacer El cubil De Ahora tengo Ahora que estoy Flotando gas Voy a hacer El cubil Del hidradisco Como se llama La guardia La caverna Del ultradisco Y vamos a atacar Con Cerlin Ultra Hidra No voy a gastar Gas Ahora Voy a hacer Una ronda De Ultras Y luego Voy a empezar A hacer Hidras Vale Ya tengo Velocidad De Overlord Que si no Necesitara Para el ataque Voy a esperar A poner El 3-3 Y luego Primero el 3-3 Que es más importante Y luego Una ronda De Ultras Con el Podría aumentar El rango De visión Y podría Aumentar Para Tropear Con los Overlords Voy a aumentar Es que estoy gastando Demasiado gas Voy a aumentar El rango De visión Porque voy a necesitar La detección Se me estoy gastando Un montón De gas Necesito Expandirme Y pillar Otra gas Así que con suerte Con el ataque Bien fuerte Que voy a hacer Porque solo estoy Macriando Ahora mismo Hasta tener Las mejoras Con el ataque Bien fuerte Que voy a hacer Puede que Oh necesito Mejoras Armadura Armadura Primero Y luego Velocidad Me parece Que poco Ultralisco Voy a sacar De inicio Porque los Ultraliscos Cuestan 200 de gas Y tengo Estaba haciendo Un banco Sin gastar Mucho gas Pero es que Ahora voy a sacar El 3-3 De capar Zona Y de ataque Físico Y luego voy a sacar La mejora De la velocidad De los Ultras Eso es todo Mi gas Así que Lo que tarde En mirar Un poquito Más De gas Vale Estamos sacando El 3-3 De ataque Físico Y de caparazón Luego iré Con Y necesito La velocidad De ataque De los Zerlings Velocidad De ataque De los Zerlings Y en cuanto Acabe Esto Velocidad De movimiento De los Ultras Tendré Los Zerlings A tope De mejoras Los Ultras A tope De mejoras Y podré Empezar A atacar Las Zedras Estarán Sin ataque A distancia O sea Con el ataque Básico Al menos Tendrán La armadura Pero bueno Voy necesitando Overblocks Speedas Y supply Blocks 6 Overblocks En camino En cuanto Acabe Esto A velocidad De Ultras Y Iré Con Ultras Casi Indestructibles Al combate Y con Zerlings Con Cracklings Oh Me atacan Contantes Esto es un ataque Fuerte No quiero Perder Tanto Zerlings Vamos a Enviar He Perdiado 6, 7, 8 Como Perdió En ese ataque Al menos No le he dejado Colocar los tanques En asevio Así que Está bien Velocidad De Ultras Por abajo Ultra Hydra Los Ultras Son Asesinos De Zerlings Como Pegan En área Y me atacan Por arriba Uff Y los Hellbats Los Hellbats Voy a matar A Los Critters Aquí he perdido Mucho Ojo Que siguen Viniendo He perdido Mucho Zerlings Aquí ¿Puedo Microar Esto? Estoy Haciendo Micro Negativa No me He perdido Otro Zerlings Vale Tengo Ya En camino Todas Las Mejoras De Ultras Tengo Todas Mejoras De Las Hydras Salvo El Mas 2 De Ataque Distancia Y La mitad Del 3 3 Me Voy a Esperar El 3 3 Al final Puede que haya sido Un inicio Bastante Coñazo De Partida Porque Lo Único Que estoy Haciendo Es Matrear Y no Explorar Absolutamente Nada Pero Ojo ¿Es un Critter? No es un No Mierda Esto es Hay un Necesito Bueno Tampoco Tanto Hay un No me acuerdo Como se llama Pero ese Hechizo Me deja Las tropas A un Toque Necesito Encontrarlo Y matarlo Tiene que estar Oculto Ahí está Esto Los Corruptores Te tiran Este hechizo Que te deja Las tropas A A uno De vida Voy a destruir Esta torreta Ah no Es un Bunker Necesito Los ultras Primero Vamos a Destruir El bunker Vamos a Hacerlo Con Zerlings Que estén A tope ¿No pueden Salir Los ultras ¿O qué? Vale Vamos a Destruir Esto No sabía Que estaba Ahí Vale Vamos a Hacer una Hornada De ultras Ok Me atacan Para arriba Con un montón De Hebat Necesito Las espinas De apoyo Ahí Que las espinas Vayan haciendo DPS También Aquí hemos Ganado Easy Pisi Así que Ya no tengo El bunker Por abajo Voy a repartir Overlords En las entradas Para Que no pueda Venir ningún Corruptor A tirarme Otro hechizo De esos Así que Ahí está bien Zerling 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 Esperamos al 3-3 Todavía Que ya no le queda mucho Ya está casi Vale Y ahora Ataque a distancia Hay otro bunker Por ahí He mandado mis ultras Hacia atrás Vamos a reenviar Los ultras Para que se tanqueen Esto Y vamos a ir Oh lo vaciaron Nice Está vacío Oh pero esto Vale estoy rompiendo Todos los bunkers De hecho aquí está ya La base de No 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 Hacia atrás Hacia atrás Todavía no Todavía no Todavía no Ya tengo el 3-3 Vale esto me viene bien Que vengan ellos Nice Que me han matado A los hellbots Que era lo más peligroso De un golpe Estoy casi 200-200 Voy a hacer la típica Del bronce De no atacar Hasta hasta 200-200 Pero como esta es la campaña Ojo Mis ultras Tienen un Grave caso De obesidad mordida No pueden salir de ahí Vale Ha conseguido salir uno Venga que ya sale otro Es que tengo todo esto What? Suena a lurker Tengo detección Me han roto A Ultras 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 Tome mi crear Para Vale no va a morir ninguno Sus ultras Tienen 4 Que aparecen Igual que los míos Pero tienen más Una de ataque Que solo Vale Tengo para otra Ornada de ultras Me he quitado Supply block Vale Como esto Vamos a seguir atacando Con los ultras en cabeza Tanqueando Debería tener más ultras Ya no me queda mineral Tengo que Tengo que expandirme A otro sitio Vamos a enviar Primero Vamos a ver Que mierda Vamos a enviar Un zerling Hacia arriba Aquí ya sé que hay una base Y un zerling A la izquierda A él todo Vale aquí hay mineral Aquí hay dos bunkers Esto es fácil de conquistar Esta parte de arriba Es fácil de conquistar Solo hay dos bunkers Aquí en cambio Me mataron Una colonia hundida Zerg Ahí base terren Y base zer Vale Si consigo Vamos a tomar Esta base de aquí Porque me he quedado Ya sin mineral Me he quedado ya sin mineral Y necesito expandirme Así que Vamos a limpiar Esto Va sin zerling Así que estamos bien Por ahí Voy a enviar detección Por si hubiera lurkers En algún sitio No me fío Vale Esto está completamente limpio Ya me falta Este bunker Que está vacío Vale Entonces vamos a hacer Toda la transferencia Nueva base Aquí Vamos a enviar Otra para Para hacer el extractor Bien rápido Que necesito gas Porque voy a Atacar con full de ultras Vale Expansión aquí Asegurada Otra jornada de ultras Me sobra para otro Ultram Zerlings Voy a hacer Hidrals No tengo antiaéreo Nada Tengo full terrestre Todo Vale Y ahora No puedo hacer Control Click Porque seleccionaría Los del gas Vamos a ir Respondiendo esto Y esto Vale Entonces ahora Esto va a ser Control 5 5 Bien Zerling 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 Overlord Vale Tengo algunas cedras Vale Vale Un barril Tengo algún Superama Aquí Sí Vamos a ir enviando Todo esto Vamos a ir enviando Todo esto No tengo mucho Antiaéreo Con este ataque Solo tengo una hidra Pero bueno Vale Esto vamos a ir Limpiándolo Tengo Los cuttings Y Y los ultras Vamos a sacudir Mejoras Vamos a enviar Las hidras Más 2 De ataque a distancia Y Vamos a Saturar También El gas Que necesito Para sacar Esos ultras De momento Está haciendo Longbinding distance Pero Ya irá mejorando La hidra Aquí estamos Limpiando fácil Y ya ha llegado Ambiente aéreo Los ultras Al frente Vamos a Dejar Este ultra Hacia atrás Que vaya recuperando vida Y si podemos perder Oh Vale Tiramos hacia atrás Necesito Matar a estos Guardianes Con mis hidras Por esto Traje el anterior Me están pegando Aquí Vale Hemos quitado El agro Este ultra Lo voy a enviar A base Vamos a enviar Algunos refuerzos Y ya está Necesito Más hidras No tenía Suficientes hidras Hay muchos guardianes Si no voy a perder Todos mis ultras De esa zona Vale Los guardianes Se están moviendo Hacia la derecha Así que me está dando Vía al igre Ah no Vale Estaba atacando A mi A mi cosa Necesito llegar Con O sea Que salgan mis hidras Antes de que Me maten a las ultras Con los guardianes Voy a moverlo Lo más al fondo Posible Hay un command center Me están atacando También por arriba Estoy viendo Es un overlord No sé si me ha dropeado O algo ¿Dónde están las hidras? Aquí una hidra O tres Más bien Necesito hacer Un montón de hidras Si no Me van a limpiar Con No tengo interior No tengo interior Me están limpiando Los ultras Vale Vale pues Tengo que Maximizar el daño Con las flujas Que tengo aquí Antes de que me las limpien Y aquí tendría Otra base Para expandirme Para eliminar Los trabajadores Y va Va directamente A atacar a mis ultras El hijo de puta Puedo bailar Ah no Ahí está atacando Vale Aquí 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 Vale Una menos Ya se lo queda Un guardian Enviar hidras Enviar hidras Específicamente A este guardian Pero ya me queda En fuerza Por aquí Hay una queen Tirándome fungals O como se llame En el stacker Uno Que no lo sé Y mi base De aquí Ya funciona Vamos a sacar Unos cuantos Burgers más Rally points Aquí Los rally points De mis hatcheries Principales Los voy a cambiar Ya a más adelante Porque probablemente Vaya a tomar esta base Y si no la tomo Al menos Quiero los refuerzos Aquí No que se estén Stackeando En mi base Y no puedan salir Así que todos los rally points Aquí Más thirdlings Más thirdlings Y que estén más cerca Del ataque Del siguiente ataque Mi income Está bastante bien De hecho estoy Max out Prácticamente El más tres De ataque A distancia Está a punto Vamos a limpiar Este bunker ¿Está lleno? No, está vacío Aquí me podría expandir Necesito Ok Hay un lurker Hay un lurker Tengo el overlord Tengo que enviar Más overlords Voy a enviar Mínimo uno Vale Vale En cuanto salga En cuanto salga Lo rodeo Me daré a tiempo Con cracklings A matarlo O eso Espera que llegue El overlord Que ya está en camino Tengo que enviar Overlords Con cada ataque Para las unidades Invisibles Por si hay fantasmas También Me pueden atacar Con bombas nucleares Que a partir de Hace unas misiones Ya El enemigo También las tiene Ahí está El lurker No es muy recomendable Atacar a un lurker Con zafix Pero bueno No he tenido tantas bajas Perdió El overlord Vamos a enviar Bueno Esto es excesivo Vamos a enviar Yo que sé Siete overlords Claro Me lo van a matar Y me voy a quedar sin ellos Voy a seguir Explorando por aquí abajo Otra zona En la que me puedes Para mí No Es una base Legit Enter Y aquí Me he dejado El bunkercillo Vamos a eliminarlo Con Debería estar vacío Vamos a eliminarlo Con estas fuerzas Y tengo para expandirme Otra vez por aquí Hace mucho que no hago Vale Estoy Estoy maxiado Necesito atacar con Con lo que tengo por aquí Justo debajo de esta rampa Tenía una base de surf Ok O sea que interconectaba Con esto Vale Pues vamos a ir enviando A mi gentecilla De por aquí Yo sabía que tenía Una base tan tan cerca Me hubiera rentado Limpiar esto No La de arriba Era más fácil De pillar Pero aquí tendría Otra base para expandirme Tengo un montón De bases para expandirme El master es de ataque a distancia Para el antiaéreo Y voy a Remaxearme En hidras Que no tengo nada De Antiaéreo Estoy atacando por ambos lados Así que esto debería Estar controlado Voy a llenar El mapa De unidades Vale Ahí va Refuerzos de hidras Más ultras Tengo un montón De más Para remaxear Fuldras Pero Necesito Que caigan Algunos sterlings O algo Estoy a tope Vale Esas Dropships Las quiero fuera Que luego Me empiezan a dropear Vale Una fuera Desde que se vaya Vale Entonces Vamos a enviar Todo Aquí Voy a ir Expandiéndome También por aquí Que está cerca de mi base principal Y lo puedo defender Así que A B C Y vamos a enviar Hacer otro extractor Estoy flotando de la hostia Porque Como tengo Todas las mejoras No estoy Teniendo suficientes bajas Pero En caso de necesidad Ya tendría Porque solo estoy mirando Esta base En realidad Para lo mismo Ya tendría Otra Esta rally point Lo vamos a poner Aquí abajo Están atacando Ojo Ataque gordo Ataque grande Por aquí Ataque bien grande Necesito todo Ataque bien grande Por aquí Con ultras Y con un montón De hidras Necesito todo Por aquí Aquí me podría Expandir También Voy a enviar Todo lo que tenga Por aquí Quieto En el mapa Vale Esto Vale Ya hemos defendido Este ataque Aquí me podría Expandir Otra vez Hay un montón De bases El objetivo Es destruir Todas las bases Enemigas Así que A cumplir Vamos a ver Si puedo Destaponar Las entradas Para que puedan Seguir los otros Se ocupan Bastante espacio Este Ocupan Bastante espacio Tengo bastante Ante héroe Ya Hay un montón De hidras Que si pueden Salir de aquí Estarían Muy bien En el frente Es que tengo Un montón O sea Estoy Vale Remaxeo en ultras Remaxeo en ultras Remaxeo en ultras Libid El berro superado ¿Cómo estaba? Si esta va a ser Control Nunca se hizo Porque nunca ha salido El trabajador Nunca ha salido El trabajador Solo hice La gasera Aquí Me sirve más Por el gas Que por otra cosa Porque en minerales No hay mucho Ojo Están mis ultras Peleando Haciendo la guerra Por su cuenta Estoy enviando Demasiadas Soberlas Al frente Pero bueno Si me cuentan No está mal Porque si me cuentan Que haga algo Del daño Ante aéreo Eso que le quito A mis tropas terrestres Ya tengo Ya tengo el 3 De ataque Estoy atacando Mis propias unidades Creo que He pulsado A click Encima de Con el fungal Voy a ir todo Más lento Voy a seguir enviando Todo Esos guardianes Y esas mutas Con mi antiaéreo Las esporas Fuera Vamos a ir remaxeando Mientras Vayamos teniendo bajas Y aquí llega Mi armada Nueva De Ultras Pues esta misión No va a ser muy complicada Esto va a ser Control 6 Más ultras Esta misión No va a ser muy complicada Necesito la detección Hay un lurker ahí Necesito la detección Aquí Vale Acabo de ver un guardian Necesito Idras ¿Dónde está el guardian? No lo veo Aquí Aquí está el guardian Todo limpio Vamos a remaxear Lo que podamos Remaxeamos 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 Límite de perro superado Refuerzos Vamos enviando todo Hacia abajo Hacia abajo Y el mapa no es muy grande Así que esta debe ser La última O la penúltima Va a ser La penúltima Va a ser Ahí va el cruce Ok Necesito Estoy viendo Cruceros de batalla Estoy viendo mucho antiaéreo Necesito Limpiarlo Pero necesito Que tanqueen Ultras Primero Están atacando Están atacando Con un montón De antiaéreo Vale Están los guardianes Seguimos bajando Más refuerzos Más refuerzos Más refuerzos Más refuerzos Remaxeamos Ahora sí que estoy teniendo Bajas de verdad Había bajado mi suple A 140 Ahora sí que Está teniendo bajas De verdad Y no No sube de 140 Ahora sí que estoy teniendo bajas Esto está bien defendido Esto sí que está bien defendido Ahora sí que estoy enviando Tropas A la muerte Vamos al ataque Al ataque Sigo manteniendo el frente Pero No con muchas tropas No con muchas tropas Igual ya estoy debilitando Bastante las Las defensas estáticas Y el ejército Que tenían posición En el enemigo Con los siguientes refuerzos Debería poder entrar por ahí Puedo remaxear Full en Ultras Puedo remaxear Full en Ultras Más refuerzos Que no pare la cosa 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 Un Ultra por aquí perdido No le queda nada ya No le queda nada ya Todavía tengo Ultras por aquí Me estoy atacando a mí mismo Todavía tengo por aquí Ultras Tanqueándoselo todo Así que esto Huele a victoria Más refuerzos Esta expansión al final No me va a servir para nada Más refuerzos Voy a remaxear en Hidras Por si acaso Me hace falta el anti-aereo Que no veo mucha Hidra Ahí en el frente Más Hidras Más Hidras Más Hidras Más Hidras Enviamos Más Ultras Al frente Debería Rehacer los Rally Points Pero bueno Ya Creo que si mato este Command Center Ya ganamos Porque no hay más espacio Para nada más Así que vamos a enviar Los Overlast Vamos a enviar Todo por aquí Todo por aquí Todo por aquí Más Ultras Un montón de Ultras Remaxeamos En Ultras Estoy Eh Iba a decir Estoy flotando gas Pero ya no tengo gas 177 Supply Seguimos atacando Debe quedar otro Command Center Porque he destruido eso Y todavía Todavía no me dan la victoria Así que será destruir Hasta el último edificio Vamos a checar por aquí No hubiera un Command Center Oculto Un Command Center Igual no Pero igual hay una colmera Vale pues vamos a empezar A pegarle con el Ultra Estamos bien Vamos con el Ultra Con estas sirves Hacia abajo Vamos a Remaxear 175 Supply Yo estoy empezando a perder Demasiados Overlocks Me estaba bajando Del Supply Así que Vale Todos estos Ultras por aquí Estamos rompiendo Por aquí abajo También sin problema Listo Aquí algunas unidades Que son anti-aéreo Y no hacen nada Ya solo debe quedar esto Y por aquí arriba No hay nada Vale Vamos a Remaxear En lo que se pueda Pero esta Pantalla está Ganada desde hace rato Ya no estoy flotando tanto Esos que se me están atando Los minerales aquí Ok Esta última defensa Por parte del enemigo Si que Ha sido poco costo eficiente ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué me mata ese Battle Cruiser? Tengo que matar a todas las unidades Ponía Destruyo todas las bases ¿Queda alguna base? Puede que aquí No, no Pero Tengo que matar ese Battle Cruiser Que me está Jodiendo No están mis vidas Me ha costado hacer Control Crate Vamos a limpiar todo el entiario Por si acaso Yo voy a seguir sacando A seguir Remaxeando A seguir tomándome la partida En serio Hasta que no hay GG Como en el competidor Hasta que no hay GG No bajamos la guardia Voy a enviar un Zerling A cada zona con Niebla de guerra Para ver si quedara Algún edificio En pie Y por eso no me dan la web Y si no Luego miraré los objetivos De la misión A ver si es que me he equivocado Y había algo más que hacer Vale, he enviado Literalmente A cada puta esquina Vale, hay una torretilla Ok, next Solo quedaba esta torretilla Vamos a ver Si solo quedaba esta torretilla Yo sigo Remaxeando Vale, ya Vamos Ahí estamos Ya estamos Victoria Completamos la misión Sin haber palma Como últimamente hago siempre A ver 241 de APM No está nada mal Y He sido costo eficiente Hasta el último ataque Yo creo Vamos a ver Aniquiladas 361 Producidas 611 Perdidas 367 Teniendo en cuenta Que me enfrentan a Terran Y a Zer O sea, Zer contra Zer Vale, igual Perdidas que eso Pero había también Terran Igual no he micreador Los ataques Simplemente me dedicaba A producir Y a enviar No he micreador Para nada los ataques Así que bueno Muy costo eficiente No habré sido Pero es lo que hay No habré sido